¡Pues a ver si no! 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 ¡Los principales! ¡Los principales! ¡A todos a la iglesia ya les saludamos! ¡Los queridos de la iglesia! ¡Se viene llenando la condición! ¡A la iglesia! ¡Somos 13! ¡Somos 13! ¡El amigo de Aline! ¡Somos 13! ¡A los amigos de Chile! ¡Pues a ver si no! 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 ¡Abre la playa de la suena con igual! ¡Acién a los rato en el grado! ¡Todo juntos! ¡Vamos a ver si no! ¡Tres, dos, uno! ¡Y se escucha, se escucha y se escucha! ¡No me escucha! ¡Así se llama la tierra! ¡No me escucha! ¡Vamos! 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 ¡Nossan los gücitos de mis orales! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!